¿De qué manera buscó ser posicionalmente superior a Estados Unidos, sabiendo que Estados Unidos trató de igualar, quizás poniendo un volante 5 y 2 interiores al igual que usted? Bueno, lo primero que intentamos es, por motivos de elaboración de juego y por motivos de contrarrestar esa posición indefinida que tiene Pulis y que lo hace difícil de tomar detrás del medio de la punta pero volcado levemente hacia la izquierda, es que Edson pasase mucho más tiempo incorporado a la línea de dos centrales y haga una línea de tres. Y algo que corregimos bastante en el segundo tiempo era que en el salteo que ellos hacían en la presión cuando Cannon saltaba sobre Gallardo, ya que Morris, Altidor y Pulis jugaban contra nuestros tres centrales, cuando eso se hacía central, dábamos la vuelta rápido, habilitábamos a Gallardo y lo poníamos a Uriel, que en ese momento ya había cambiado de sector, a jugar un mano a mano con Miasga, con espacios, sacando un central grande a la incomodidad de jugar con terreno abierto, y creo que ahí empezamos a encontrar mejor el juego. Y por el lado derecho, como Riam es un, no sé si se dice así, pero es un marcador central, natural, intentábamos más con el juego por dentro, más que con el juego por fuera. Entonces creo que dosificamos bien el lado derecho por dentro, el lado izquierdo por fuera, y ahí me parece que nos adueñamos bastante del partido en casi todo el segundo tiempo. Buenas noches, Gerardo, felicidades. Muchas gracias. Linda imagen esa, se habla de tu liderazgo y por levantando la copa con los jugadores. Pero a mí me gustaría que nos ayudaras a dimensionar un poco, somos muy triunfalistas a veces, y en una época que está de moda ser polarizante, lo bueno, lo malo, ¿dónde estamos situados después de haber ganado la Copa Oro? Veo mucha felicidad, pero después de un torneo que se complicó para marcar justamente cuartos de final, semifinal, y justamente la final, ¿qué gana México el día de hoy? ¿Dónde estamos parados después de ganar la Copa Oro? Bueno, disputar una competencia internacional y ganarla, obviamente tiene el relieve que otorga jugar en una competencia de esta naturaleza. Seguramente nosotros lo valoramos porque el esfuerzo siempre hay que valorarlo y lo festejamos de la manera que hay que festejarlo, porque en definitiva hemos sido justos ganadores después de seis partidos jugados. Nadie pensó que íbamos a hacer un desfile en esta Copa, y me parece que lo más rescatable, o las dos cosas más rescatables, y dejo de lado el hecho de haberla ganado, son haberlo hecho respetando una idea. Es difícil en una final sostener una idea, se juega demasiado, hay presiones. Le dije a los futbolistas en la charla técnica, no hay ninguna duda de que lo que nos acerca más al título es si imponemos nuestra idea de juego. Pero cuando uno gana, poca gente se acuerda de que un equipo no la pudo implementar. Nadie dice sobre el ganador que ha jugado un mal partido, simplemente por el hecho de ser el ganador. Y nosotros creo que sobre todo por lo hecho en casi todo el segundo tiempo, hemos ganado imponiendo nuestra idea, teniendo coraje para llevarla adelante, y en una final. Entonces, eso y algunos puntos individuales altos, de futbolistas jóvenes, o de algunos que no jugaban habitualmente en el once titular, me parece que son elementos a tener en cuenta y a destacar. Últimas dos preguntas. Por acá, Omar Flores de ESPN Digital. Acaba de mencionar que ganar esta Copa le hace bien a su proceso, pero en lo personal, ¿usted libera algo después de ganar este título? ¿Saldar una deuda con usted después de haber perdido tres finales en el pasado? ¿O hasta que gane una Copa América saldaría esa deuda? No, no, qué sé yo, una competencia internacional. Se me ocurre que rompí una serie de tres derrotas consecutivas, dos de ellas por penales. Lo mencioné como un hecho que a lo mejor me libera un poco a mí, pero tampoco es algo demasiado relevante, y tampoco me hubiera modificado en absoluto la forma de trabajar si no la hubiéramos ganado. Obviamente prefiero hacerlo, ¿no? Este tipo de situaciones, cuando te toca perder partidos importantes y decisivos, se sufre más por lo que te dicen de afuera que por lo que uno no duda de lo que tiene que seguir haciendo. Porque cuando vos repetís finales, finalmente hay algo que debes estar haciendo bien. Este, pero a veces los comentarios, y sobre todo en estas épocas con el tema de las redes sociales, el exitismo que hay, que ustedes mencionaban recién, son tan hirientes que por ahí te hacen pasar un mal momento. Así que supongo que por ahí viene la tranquilidad, pero no mucho más que eso. Profesor Rafael Ramos y ESPN. Había mencionado o ha reiterado usted que en su momento le gustaría reunirse con el presidente de la federación, reunirse con dueños de los clubes y plantearle una serie de inquietudes que cree usted que ayudarían a mejorar el rendimiento de la Selección Nacional y de su propio trabajo. Es un tema que es reiterativo con todos los técnicos que haya habido en Selección Nacional, especialmente en México. Pero ¿cree que al llegar con el derecho de picaporte que le da ganar esta Copa Oro le permite tener más atención? No solo atención, sino que en realidad escuchen ellos. En realidad no me parece justo que se necesite ganar para poder hacer esto, porque en definitiva la propuesta tiene que ver con crear mejores condiciones para la Selección, pero también creo que a partir de crear mejores condiciones para el fútbol mexicano. Bueno, dicho esto y habiendo dicho hace un par de conferencias atrás del deseo de reunirme, estoy muy seguro y muy convencido de que con el presidente, con Gerardo, bueno, no sé si Memo seguirá o no seguirá, si nos acompañará por lo menos a esa reunión, pero seguro que nos vamos a reunir, seguro que eso se va a producir. Después veremos cómo sigue. Profe, muchas gracias, muchas felicidades. Gracias a todos.